...de la construcción. Señoras y señores, ahí nomás. Organizadores de este XXVIII Congreso de la Industria de la Construcción a nivel latinoamericano. Hoy día vengo contento de poder asistir a este acto de inauguración del evento porque la construcción es una de las actividades más antiguas de la civilización. Claro, antes era gratis, ahora cuesta, porque antes el ser humano buscaba su cueva, su caverna, dónde vivir, ahora hay gente que la construye y nos cobra. En fin, pero así son las cosas porque vamos viviendo en sociedad. Latinoamérica en general ha venido asumiendo un crecimiento económico sostenido, unos más, otros menos, pero vamos en la misma ruta. Y ese crecimiento económico sostenido que vamos realizando y que hoy día el Perú lleva un promedio de 6% anual durante más de una década trae consecuencias positivas y trae retos que tenemos que resolver juntos el Estado y el sector privado. Las consecuencias que trae es una mayor demanda en diferentes rubros, como la energía, como la infraestructura. Y si no resolvemos ese problema, pues corremos el riesgo de paralizar el crecimiento económico o limitar el crecimiento económico. Y eso no estaría bien, no sería un buen mensaje para todos esos hermanos latinoamericanos que hoy día quieren mejorar las condiciones de vida de su familia, de su entorno y requieren de carreteras, buenas carreteras, requieren de buenas viviendas, en general requieren de infraestructura portuaria, aeroportuaria, depósitos, servicios, etc. Y ese reto tenemos que resolver juntos para poder consolidar el camino para el crecimiento económico. Y también esto trae nuevos retos, porque en el Perú, y me imagino que en muchos países de Latinoamérica ha sucedido lo mismo, la historia de las ciudades que se van construyendo son ciudades que primero entra la gente y después está entrando el Estado y el sector privado a ponerle su agua y desagüe, sus sistemas de iluminación, sus pistas, sus veredas. Y ese sistema debiera ser al revés, que primero entre el sector público con el sector privado y planifique la construcción de la ciudad con todos los servicios adecuados para que ahí venga la familia. A uno le gusta llegar con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos y encontrar que donde va a vivir no es una arenal, no es una pampa, sino hay pistas, veredas, hay alumbrado público, hay servicio de agua potable, hay servicio de desagüe, etc. Entonces eso es lo mínimo que necesitamos todos. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a primero ir con nuestras esteras, agarrar un sector, poner nuestra bandera, defender ese sector y después llegan los políticos en campaña y comienzan a ofrecer, yo voy a poner la pista, yo voy a poner la vereda. Como cuando era el Férez en Puno, llegó un candidato, yo era el Férez, era oficial del ejército, llegó un candidato y dice, yo les voy a poner acá un puente, y por ahí alguien le dice, señor, ingeniero, aquí no hay río, también les pongo el río. Así se hacen las cosas y así no debiéramos hacer las cosas. Por eso es importante que nos pongamos de acuerdo en lo que es el área, la actividad de la construcción. El Estado peruano promueve la construcción. La meta que hemos trabajado con René son, ¿cuántas René? Más fuerte para que te escuchen. 500 mil viviendas. Eso vamos a trabajar en el quinquenio, pero también necesitamos que el sector privado nos ayude y ponga su meta, su plus, para poder resolver el grave déficit que tenemos en viviendas. Eso sin desmerecer las otras obras de infraestructura que se construyen de manera integrada entre vivienda, construcción y saneamiento, transportes y comunicaciones, porque todos los sectores tienen que apoyar en lo que es la infraestructura. Es importante también resolver los retos y las consecuencias de una industria tan pujante en el Perú y en Latinoamérica. En el Perú, en los últimos meses, el crecimiento de la industria, de la actividad de la construcción ha superado la cifra del 20% mensual, y que nos da un estimado, una proyección anual de entre 14 y 15%, tal vez suba un poco más, ojalá, pero genera consecuencias también, donde tenemos que trabajar juntos, porque la idea del Estado, de este gobierno, es darles todas las facilidades que se puedan dar, no me pidan exoneraciones tributarias, eso sí, pero darles todas las facilidades para que sigan avanzando. Y esto implica el saneamiento de los terrenos, la lucha contra el tráfico de terrenos, contra las bandas criminales que están detrás de las empresas rupturas, es decir, implica un ordenamiento, un principio de autoridad que tenemos que construir juntos. Y eso es una tarea que estamos abocados, y tenemos que resolverlo de manera eficiente, con las limitaciones propias que tiene el sector privado y el sector público. Creo, además, que es importante señalar que hoy día tenemos que hablar que también la actividad de la construcción puede ser una herramienta de inclusión social. Hoy día en el Perú, el sector que más demanda vivienda ya no es el sector A, los que tienen plata, sino que hay un sector C que está demandando más vivienda que el sector A, que tiene menos recursos, pero ya tiene su platita, y aspiran a su casa. Tal vez no a una casa, a un departamento. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, como me decía un amigo del departamento, cuesta menos mantenerlo en términos de seguridad, etcétera, pero claro, convive según un edificio, pero se puede convivir bien. Entonces, creo que podemos apostar también en el tema de inclusión social a viviendas dignas para sectores pujantes, como es el sector C, el sector D, y que hoy día están en los conos de Lima demandando viviendas en las provincias, demandando viviendas, demandando áreas verdes, demandando pistas, autopistas, centros comerciales, en fin, una serie, una gama de infraestructura que se requiere en el país. Y también tenemos que pensar en lo que es la gran demanda de agua y desagüe, saneamiento básico, plantas de tratamiento de residuos sólidos, que es parte de la infraestructura que se requiere en las ciudades. Cada región del país requiere este tipo de infraestructura básica. Y cómo no, quisiéramos que todos ustedes pudieran participar y pudieran trabajar de la mano con el Estado a resolver estos graves problemas que hoy día aquejan a la familia peruana. Además, creo también que en el tema de la conectividad es fundamental el aporte del sector privado. Necesitamos cada día los caminos que nos integran, que nos conectan y que vertebran el territorio nacional. Y en ese sentido haría una invocación también para que trabajemos juntos porque muchas veces una concesión se mide por su margen de rentabilidad. Todo el mundo quiere la Panamericana. Y son pocos los que quieren llegar al pueblito. Vamos, trabajemos juntos. También esos pueblitos se pueden integrar a un mercado y pueden crear un circuito económico. Nosotros, por nuestra parte, estamos reestructurando el SNIP para que sea un SNIP más social y productivo. Y menos teórico, menos burocrático. Porque, como conversaba con un amigo, le decía, bueno, no me imagino la construcción del tren que une Estados Unidos de este a oeste si hubiera tenido un SNIP. Porque primero hubieran pedido la demanda, ¿no? Entonces, así también tenemos que tener una mentalidad abierta de transformación del gobierno y los empresarios para poder desarrollar e integrar el territorio nacional. Creo en ese sentido que es fundamental un trabajo mancomunado. Y también creo que es importante, en el tema de la responsabilidad social, trabajar juntos para no permitir que en Latinoamérica se creen burbujas inmobiliarias, como ya las hemos visto en Estados Unidos, las hemos visto en Europa o en España, entre otros países, y las graves consecuencias que traen ese tipo de burbujas inmobiliarias. Por lo tanto, creo que hay mucho espacio para trabajar. Y en el Perú hay muchos proyectos por construir. Nosotros como gobierno estamos dispuestos, porque nos hemos trazado metas en el ámbito de la inclusión social, en el ámbito de mantener, consolidar y aumentar el crecimiento económico para proveer lo que es la infraestructura, el área de la construcción, y que esta vaya combinada con los espacios verdes que son fundamentales para la recreación y para el buen vivir de nuestras familias. Después de haber dicho estas palabras, quisiera declarar por inaugurado, ¿no? O lo clausuro. Lo inauguro mejor. Vamos a inaugurar entonces, declaro inaugurado, el vigésimo octavo Congreso de la Industria de la Construcción. Muchas gracias.